Ok, quiero mostrar cómo es el proceso de ponerle carátulas y letras de canciones a los mp3. Esta es una lista de canciones nuevas que acabo de bajar de YouTube, como podrás ver. Todavía no tiene ni siquiera estas columnas hechas todavía. Sí, claro, pueden tener lo que es, digamos, la adoración, lo que es el nombre del archivo y también el título, pero no trae, digamos, el álbum ni trae lo que son los artistas, no trae nada. Entonces, lo que hay que hacer es invocar a este programita que se llama Sortam. Es el mejor programa para mí, honestamente, es lo máximo. Trae de todo, puedes hacer todo, incluso puedes escuchar la música, ya que trae su propio reproductor de música. Lo puedes escuchar acá. Entonces, vamos a buscar la lista de esas canciones nuevas. Las tenemos acá, vamos a ver, vamos a ver, vamos a darle nuevas, estaban acá. Como podrás ver, todavía no hay nada en las columnas, no tiene el título, artista, ni nada. Entonces, aquí podrás ver que no tiene todavía ni carátula, no, esta es la parte de las letras, tampoco las tiene. Entonces, lo que se hace es asegúrate de que los nombres de las canciones son correctas. Entonces, puedes poner, por ejemplo, el nombre del artista primero y el nombre de la canción después, o si quieres, puedes ponerlo al revés. Puedes poner el nombre de la canción primero y el artista, no importa. Lo importante es que cuando ya vas a nombrar, tienes que llenar estos primeros, lo que es el nombre de la canción y el nombre del artista. Cuando lo vas a hacer, tienes que asegurarte que los parámetros de nombramiento son correctos, de acuerdo a lo que tienes acá. Si primero tienes el nombre del artista, obviamente vas a poner acá el nombre del artista. Ya te voy a explicar cómo. Tienes que venirte a lo que es control, no, perdón, solo es F5 acá, mira. Creo que aquí están, ya. O sea, no, tampoco quiero ver, no es que está. ¿Qué opino? Vamos a nombrarlos. Tiene que ser F5. Te lo quiero mostrar. Yo sé que es F5, pero te lo quiero mostrar acá. Escríbele los tags, o sea, las etiquetas, a partir del nombre del archivo. Porque es lo que tenemos acá. Mira, primero tenemos el nombre del archivo y estas son donde van a ir las etiquetas. Entonces, para llenar las etiquetas, a partir del nombre del archivo, tienes que poner F5. Si quieres hacer lo contrario, si tienes el nombre de esto y quieres corregirle el nombre del archivo, vas a hacer con F6. Pero en este caso es F5. Acá, mira, tienes que escribirlo. Entonces, vamos a ponerlo primero. Entonces, mira, el solito. Aquí te está preguntando los parámetros. Como tenemos primero el nombre del artista, obviamente aquí está el primero el nombre del artista y después el nombre de la canción. Si tú pones el nombre al revés, aquí tienes que arreglarlo. Tienes que poner 2% primero y después 1%. Pero en este caso, yo ya lo tengo configurado para que lo haga así. Entonces, mira, si quieres puedes ver el preview. Aquí te va a mostrar cómo van a quedar. ¿Verdad? Yo ya sé que esto hacía, así que no necesito pasarme acá. Si no quede una sola vez le pongo OK. Mira. Ya están puestas. Ya se pusieron los nombres de acuerdo a esto. En las etiquetas. Pero todavía no tenemos lo que son las carátulas y las letras. Entonces, para hacer eso, te vienes acá. Cuando te vienes acá, creo que te pone hasta el nombre del álbum. Si lo haces acá, en este archivo acá, se dice que te pone las etiquetas automáticas. Pero no te pone el nombre del álbum. Yo ya lo probé. Y sí te lo hace, pero no te pone el nombre del álbum. Así que lo que yo hago ahora es que le aprieto acá. Para que consiga, como dice aquí, la carátula y las letras. Pero también te aparece el nombre del álbum. Veamos. Vamos a ver. Para hacer esto, obviamente, está chequeando lo que es la internet. Si tienes conexión a internet, si te lo haces. Si no tienes conexión a internet, obviamente no te va a poner nada. Mira, parece que ya comienza a poner el nombre de los álbumes. Y eso es lo que me gusta de este parámetro. Porque te pone el nombre de los álbumes. Si lo haces acá, para poner las etiquetas automáticamente, te pone las carátulas. Sí, pero no te pone esto. Y esto es lo interesante. Por ejemplo, en este caso, bueno, no te está poniendo algunas. No sé por qué, pero por lo general sí te los pone. Ya vamos a ver. Y vamos a ver si encuentra las carátulas y las letras en la internet. La verdad es que esta primera vez que estoy procesando esta lista, no sé si lo va a hacer o no. Pero ya vamos a ver. De acuerdo a lo que resulte, vamos a tomar acciones. Y te voy a explicar cómo hacer para buscarlas individualmente. Va, mira, por ejemplo, ya te apareció este de los cranberries. Acá se llama Animal Instant, creo, obviamente, porque es la única canción de ellos. Así es que aquí está. Ahora, vamos a ver, mira, todas las amarillas significa, porque esto ya lo codifique, de verdad, tú puedes modificar esta configuración. Si tú quieres que te aparezcan en el lugar de amarillas, que te aparezcan azules o te aparezcan verdes, es cosa tuya. En mi caso, yo lo configure este programa para que me aparezcan amarillas las que traen ambas. Las que traen ya la carátula y la letra. Si solo traen la letra, obviamente, yo le puse que salga rosita. Si solo me aparecen las carátulas, entonces me aparece verde, como acá. Mira, si me voy para acá en la verde, mira, solo me aparece la carátula, pero no me aparece la letra. Y esta rosita aparece la letra, pero no aparece la carátula. Ya lo, porque yo ya lo configure. Tú puedes cambiar los colores si tú quieres. Bueno, yo veo acá que todos los amarillas, obviamente, ya tienen ambas cosas. La letra y la carátula. En este caso, estas tienen la carátula, pero no tienen la letra. Aunque aquí me aparece como que esta es Adela. Entonces, no sé. Me están apareciendo un poco equivocadas. Entonces, se puede corregir. Conjure One. The Pitch Mode. Obviamente, Michelle Branch. Natalie Ombria. Lilian. Aquí me apareció la misma carátula. Entonces, aquí, mira, este es para buscar solo la carátula. Vamos a ver si me aparece. Creo que no me va a aparecer porque ya va a haber. Ah, bueno, sí. Me la agarró, pero por lo general yo tengo que borrar primero esta carátula. Por lo general. ¿Verdad? Mira, otra vez me aparece esta. Entonces, la vamos a borrar. Vamos a ver si la encuentra. Nicole Norman. No, perdón. Una Gordon. Para que busque la carátula. Mira. Entonces, aquí te da para que escojas. En este caso, a mí me gusta más esta. Vamos a coger esta. Entonces, había otra también que estaba mala. Aquí esta, por ejemplo. Que no. Esta es Adel. Entonces, la vamos a borrar. Vamos a ver si la encuentra. Si no la encuentra, hay un proceso manual. Que te voy a explicar. Tal vez en este video. Dependiendo de qué tanto dura este video. Para que no salga mucho. Mira. Mira. Se llama Bree Sharp. Obviamente, es ella. O ella. Vamos a poner a esta. Me gusta más esta. Andy Stokowski. También me aparece Adela. Vamos a borrar. Vamos a buscarla automáticamente. Toda esta búsqueda lo hace por medio de la internet. Si tienes una buena conexión, te lo hace rápido. Obviamente, ¿no? Déjame ver. Andy Stokowski. Va. Esto es Tachansky. Esto es este. Puedo poner este si quiere. Pero voy a poner este. Bueno. Ya tenemos esa. Bush. Ya está. También está bien. De Page Mode. Correcto. Vamos a seguir buscando. Leah Rimes. Leah Rimes. Michelle Branch. Natalia Mimbron. Ya. Nicole. Nina Gordon. Paula Cole. Esta no tiene carátula. Vamos a buscarla. A ver si la encuentra en internet. Si no la encuentra en internet, automáticamente hay que buscarla por medio de Google, las imágenes de Google. Oh, hey, pretty. Veamos. A ver si encuentra la carátula. Aquí está. Vamos a ponerla esta. Creo que esta es la original. Reality Check. Sí, está muy bien. Sarah McLachlan. Está muy bien. SemiSonic. Ajá. Mira, tienes que ver que concuerde. Cheryl Crow. Mira, obviamente. Este no es Cheryl Crow. Vamos a borrarla. Y vamos a que lo busque automáticamente. Así es. Este es el proceso de cómo vas metiendo las carátulas. Creo que para no hacer el video muy largo. Bueno, aquí puedes escoger. No sé cuál. Tuesday Night Much Clash. Cheryl Crow. No sé cuál de todas estas me gusta. Voy a poner esta. Aunque no sé si es la correcta. Pero vamos a poner. El Simple Plan. Muy bien. Smash Mouth. Esta. Este es el proceso. Déjame hacer este. Bueno, que no. Ya vamos a poner. Illusion. No sé si este es el. No sé si esta es la carátula. Correcta. El Simple Plan. No sé si es esta. Vamos a poner por el momento. Solstice. Illusion. Ah, no. Sí tiene razón. Porque estamos buscando la solstice. Estereofónica. Aquí obviamente no tiene ninguna. Vamos a buscarle otra vez. Vamos a ponerle acá. Para ver si puede encontrar ambas. A veces cuando la buscas en grupo. No te las pone. Mira. Por ejemplo. Aquí te puso lo que es. De Cranberries. De Cranberries. Está mal. Entonces. Vamos a borrarla. Vamos a ver si la busca aquí. No más como. Como carátula. No. No la va a encontrar. Seguramente no la encuentran los datos. Ah, bueno. Sí, sí. Sí la encontró. Mira. Podemos poner cualquiera de estas. Vamos a buscar. Me gusta esta. Telefones. O esta. Vamos a buscar esta. Bueno. Entonces. Para buscarle a la letra. Le pones acá. Este es para la letra. Este es para la carátula individual. Para la letra individual. Este es para ambas. Y aquí también. Este es automático. Para que te llene esto. Pero. Bueno. Vamos a buscar la carátula. A ver si le. Oh. Mira. Se la encontró. Creo. Creo que es esta. ¿No? ¿Cómo saber si esta es la letra? Bueno. Simplemente. Se pone acá. Mira. Simplemente le pones play. A ver si. Si te la da. Yo la configure. Para que te aparezca acá. Veamos. Cierra la caleta. Déjame ver. Tenemos confirmar. Si es la. Si. Como verás. También aquí tiene una. Yes. Si este es. Si este es la letra. Muy bien. No conozco la música. Por eso es que quería comprobar. Me gusta la interfase. Porque mira. Este es el reproductor. Que ya viene con el programita. Lo que te digo. Te aparece la carátula. Te aparece la letra. Y aquí puedes configurar. Si tú quieres que se vea la carátula. O no quieres que se vea. ¿Verdad? La letra. También. Si quieres que no se vea la letra. Aquí. Esto para buscar canciones. Este es para cambiar el color. Para cambiar el fondo. Mira. Y aquí esto. No sé para qué es. O no sé. Tal vez para ponerle. Este es para los efectos. Mira. Tú puedes buscarle cualquier efecto. A mí en lo personal. Me gusta más el otro. Porque. Leo mejor las letras. Creo que era esta. No, no, no. No es esta. Me equivoqué. Vamos a ver. Ahí está. Esta es la que me gusta más. Sí. Lo que me gusta es de todo esto. Mira. Tiene su. Le puede bajar volumen. No lo puede terminar. Bueno. Ahora lo vamos a. Si esta es la letra. Entonces. Steven X. Si. Está muy bien. Esta no tiene ninguna. Vamos a ver si le puede meter. Las dos al mismo tiempo. Mira. Agarro las dos al mismo tiempo. Ves. Individualmente lo hace. Si lo pones en grupo. Como que no lo hace. Aquí este. Vamos a ver si tiene la letra. Muy bien. Tiene la letra. Aquí vamos a ver si tiene letra esto. También. Mira. O sea que te ahorras mucho tiempo. Cuando lo haces con este programita. Que este programita es increíble. Yo tuve que pagar. Me gustó tanto el programa. Que yo lo compré inmediatamente. La versión libre. La versión gratis. No sé. Cuáles son las limitaciones que tiene. Para serte honesto. Ni siquiera me detuve en pensar. En probar la. Digamos. La versión gratis. Porque desde que lo vi. Me gustó mucho. Y te ahorra muchísimo tiempo. En buscar las letras. Individualmente. En este caso. Por ejemplo. Mira. No me las está dando. ¿Verdad? Aquí mira. Hay dos. Que no me las ha dado. Entonces. ¿Cómo hago con esto? Porque mira. Ya solo me aparecen dos. Que no. Que no traigo. No tiene la letra. Por algún motivo. No las encuentra. En la. En internet. Entonces. ¿Qué es lo que hago en este caso? Bueno. Voy a invocar. El programa. Bueno. Primero. Vamos a bajarle. Acá. Vamos a reducirlo. Oh. Déjame ver. Cuáles son las que. Las que me hacen falta. Andy Stochansky. Y Conjure One. Oh. ¿Sabes por qué? Creo. Porque le puse el nombre muy largo. Vamos a poner solo aquí. Mira. Le vamos a corregir. Acuérdate que te dije. Que si el nombre. Es muy largo. O no es correcto. No te lo busca. Vamos a ver si aquí te lo da. ¿Ves? El problema es que tenía el nombre malo. Ahora sí me apareció. Seguramente. Lo mismo va a pasar con esto. Andy Stochansky. No sé si ese será el nombre correcto. Pero no me. No me lo quiere agarrar. Entonces. Lo que vamos a hacer. Vamos a buscar esta. Mira. ¿Cómo se hace? Andy Stochansky. Shine. Voy a buscar. Aquí. Andy Stochansky. Esta. Automáticamente. Este programita. Se activa. Activa. El. Windows Media Player. Lo vamos a activar. Windows Media Player. Vamos a bajarle el volumen. Mira. Aquí me apareció ya la letra. Entonces. Lo que hago yo. Le copio la letra. Hay un. Hay una función. ¿Sabes? Para. Hay una función. Para que te aparezca. Para que te aparezcan las letras. Ahí te voy a enseñar en otro video. Cómo se hace. Para que te aparezcan las letras. Automáticamente. Cuando. Cuando activas el programa. De Windows. Windows Media Player. Entonces. Aquí lo que hago yo. Copio la letra. Nos vamos acá. Entonces. Aquí. Mira. Andestuchansky. Aquí le podemos poner. ¿Ves? Entonces. Y ya le ponemos. Que guarde las letras. Y ya. Te fijas. Es que rápido. Ahora ya está todo. Si tú quieres. Puedes meterlo a un disco. Aquí te hace. Te dice. Cómo meterlo a un disco. ¿Verdad? O no. Este es para. Para guardar música. Para traer música de un disco. Para acá. Este. Si quieres meterlo. A un disco. Déjame ver. Por aquí. Donde puedes ponerlo. Lo puedes meter. Aquí. Donde. Donde puedes meterlo a un disco. Por uno de estos. Yo casi no lo uso. Por eso es que no lo conozco. Pero tiene muchas funciones. Este programita. No es caro. Creo que pagué. Como menos. Un poquito menos. De 20 dólares. O sea. Que está increíble. Te fijaste. Ahora vas a ver. Si voy a buscar. Los archivos. Vamos a buscar los archivos. Espérate. Vamos a cerrar acá. Vamos a cerrar esto. Ahora. Mira. Si quieres ver. Mira. Ya ves. Ya aparecieron los archivos. Con sus respectivas caráctulas. Eso es todo por ahora. Ya que. No quiero que el video salga muy largo. Pero espero que te haya gustado. Como es que se trabaja con el programita. De nuevo. El programa se llama. Sortam. Sortam. MP3 Media Studio. Yo tengo la última versión. Que es la 25.70. Ok. Pero se llama Sortam. Yo te recomiendo que lo busques. Personalmente. No me están dando ningún. No me están patrocinando ni nada. Esto es solamente para. Ayudarte. Como puedes. Puedes poner las caráctulas. Y la letra de las canciones. Ah. También otra cosa. Si tú quieres poner. Por ejemplo. Todas estas canciones. Pertenecen a la serie. Charmed. Entonces. Yo aquí puedo ponerle un comentario. Entonces. Hago yo. Mira. Por ejemplo. Genre. Aquí. Le puedo poner. Si quiero yo. Las puedo poner aquí. O si yo quiero. Las puedo poner en los comentarios. Busco acá. Para que me abra. Lo que son los comentarios. Aquí. Entonces. Vas a ver. Que aquí me aparece. Una columna de los comentarios. Tiene que aparecer por acá. Acá. Para que tú veas. Los comentarios. Entonces. Yo aquí le quiero poner. A todas. De que estas canciones. Vienen de la serie. Le pongo aquí. En los comentarios. En los comentarios. Entonces. Yo quiero ponerle. De que eso. Vienen de la. De la serie. Charmed. Así es que. Le voy a. Ahora. Ya con solo que le apriete. Lo enter. Vas a ver. Cómo se llena. Esta columna. Mira. Ahí está. Ya. Ya lo puso. Ves. Es bien fácil. Es muy fácil. Y si tú quieres borrárselas. También. La quieres. La quieres modificar. Se la quitas. Y te la quita inmediatamente. Entonces. Yo le quiero poner aquí. Comentarios. Ya. De las series. Charmed. O solo le quiero poner. Charmed. Y ya. Ves. Es increíble. Este programita. Te ahorra muchísimo. Muchísimo. Así es que. Yo te lo recomiendo mucho. Ok. Hasta aquí lo voy a dejar. Para que el video no salga muy largo. Si te gusta el video. Pues compártelo con otra gente. Que quiera. Que ame la música. Y que también le guste la música. Como a mí me gusta. Y que buscan la forma de ponerle letra. Y canción. Letra y carátula a sus canciones. Ya esto simplemente lo puedes pasar a tu celular. Y ya te aparecen las canciones con sus rótulos. Ok. Hasta luego. Y gracias por tu tiempo. Nos vemos.